Venezuela no futuro Si Venezuela no se arregla, Colombia no tiene futuro. Y para arreglar a Venezuela hay que salir de Maduro y su corte de mafiosos. Lo que incluye a su familia, a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello y a Padrino López para empezar. Columna de Francisco Santos para Infobae. Mi esposa, gracias a que a diario me hice con tono de resignación. Deja de preocuparte por Venezuela, preocúpate más bien por Colombia, que van en ese mismo camino. Y sí, tienen parte razón. Dedico por lo menos una tercera parte de mis horas a ese caos que hoy es el vecino país. Pero la razón es muy clara. Si Venezuela no se arregla, Colombia no tiene futuro. Y para arreglar a Venezuela hay que salir de Maduro y su corte de mafiosos. Lo que incluye a su familia, a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello y a Padrino López para empezar. ¿Cómo ha dado una salida cuando todos merecen ir a la cárcel por ladrones, por narcotraficantes y por asesinos? Bueno, eso es lo que busca el presidente Gustavo Petro. Pero no de buena fe o como un mediador, no. Con agenda propia en la que el objetivo es mantener a Maduro en el poder. Es decir, no arreglar el problema, sino dar estabilidad a la dictadura oficina y mafiosa instalada en ese país. No se trató la reunión del martes con las distintas cancillerías. Maduro y su compañero de crímenes, Jorge Rodríguez, le anunciaron con anticipación al evento. Tanto a Petro como a quienes iban a asistir a la reunión, sus condiciones para reiniciar cualquier diálogo con la oposición. Levantamiento de sanciones, los 3.900 millones de dólares de ayuda humanitaria. El oro encautado en Inglaterra y hasta la salida de Alex Sack de la cárcel. En medio de este zainete al que se prestó en especial la Casa Blanca, el expresidente interino Juan Guaidó llegó a Bogotá y fue chantajeado por el gobierno colombiano con la seguridad de su familia y, de paso, fue expulsado del país. El gobierno, ante esa gigantesca metida de pata, trató de explicarse acusando a Guaidó, pero la verdad es que lo sacaron del país, mostrando claramente que Colombia solo favorece los intereses del dictador Maduro. Como si esto fuera poco, no dieron ningún tipo de acceso a los periodistas y a los asistentes al evento. Un ambiente controlado, como eran las elecciones en la antigua Cortina de Hierro, donde el presidente de turno ganaba con el 99.97% de los votos. ¿A qué le tenía miedo la Cancillería o el gobierno colombiano? ¿A que los periodistas les preguntaran por los presos o políticos? ¿O por el narcotráfico o la corrupción en Venezuela? La misma pregunta se podía hacer sobre la expulsión de Guaidó. Le temía tanto el gobierno que Guaidó se reuniera con algunos de los miembros de las delegaciones y les dijera que aliviar las sanciones era un error, contrario a la plataforma unitaria que ya está entregada y quiere que acaben con las sanciones. De todas maneras, no deja de ser preocupante que ningún líder político colombiano de gran calado se haya pronunciado o, mejor aún, acompañado a Juan Guaidó durante esta tortuosa expulsión. Muestra la soledad de la oposición venezolana y el desgaste en el que está, tanto por sus errores y su corrupción como por la falta de efectividad en sus acciones. Además, ninguno de los países asistentes se ha pronunciado sobre esta actitud déspota de Petro y su canciller de Pacotilla, que hasta se enredan cubriendo una mentira, como lo vimos al tratar de desmentir las amenazas y la expulsión de Guaidó, lo que muestra un doble estándar sobre los derechos humanos, pues a fin de cuentas Guaidó es un perseguido de la dictadura mafiosa. Lo que dijo Joseph Borrell, el canciller de la Unión Europea, sobre el tema da vergüenza. No es el caso, no vinimos a eso, respondió cuando le preguntaron por la expulsión del expresidente interino, al que muchos países que él representa reconocían hace apenas cinco meses. Un elemento final que dice todo sobre el manejo de Venezuela en Estados Unidos. La delegación de ese país estuvo compuesta casi que exclusivamente por miembros del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. La presencia del Departamento de Estado brilla por su ausencia. Eso quiere decir que el colombo americano Juan González, asistente consejero nacional de seguridad para el hemisferio occidental, es el encargado único de ese tema y, por ende, el responsable directo por lo que suceda con este asunto es Joe Biden y no Anthony Blinken. Solo me pregunto una cosa, ¿qué opinará Jill Biden, quien lloró con la esposa de Guaidó cuando estuvo en la Casa Blanca, de que el gobierno del presidente Petro utilizara la seguridad de ella y sus hijitas para facilitar la expulsión de su esposo de Colombia? ¿Valdría la pena que se enterara? ¿Y de la cumbre o el evento, como lo llamó el canciller Leibar, que queda? Supuestamente una baja de ruta que revive las negociaciones en México a cambio de la liberación de los 3.200 millones de dólares de ayuda humanitaria. ¿Será que, por solo sentarse en México, liberan ese dineral? Si esto pasa, es un gran triunfo para Maduro. Pero es así, que no quepa duda que ese dinero, si se le entrega a Maduro o a la oposición, se lo van a robar. La responsabilidad de la Casa Blanca en este tema es clara. Nada de los presos políticos, del ELN y las FARC en territorio venezolano o del narcotráfico que utiliza ese país como epicentro de transformación y exportación de la coca. Con México, Estados Unidos se saca pecho y amenaza por el negocio legal del fentanilo. Pero con Venezuela, la coca actúa como un manjo cordero y mira para el otro lado. Pero, inentendible, los temas serios que se implican un cambio quedaron en el tintero y la mafia criminal que gobierna Venezuela muy contenta de que eso sea así. En esas estamos, una Venezuela sin futuro, al borde de una implosión social, que es lo único que puede acabar con esa mafia en el gobierno, tal y como pasó con la primavera árabe. Quienes creen que Maduro y sus secuaces van a dejar el poder a través de unas elecciones, o son ingenuos, como algunos de la oposición, o son unos calculadores, a quienes no les importa dejar ese lío al siguiente gobierno o a la siguiente generación, como piensan quienes en la Casa Blanca manejan el tema de Venezuela. Y Colombia, que viva con las consecuencias de tener un vecino que siempre lo va a desestabilizar. Una fórmula para el desastre. Gracias Juan González y gracias Jimmy History.